Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.1 criptografía asimétrica y la analogía de los candados. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la cifra asimétrica. Puedes ver un temario detallado de estos 11 módulos en el PDF que se indica en la URL de la presentación del proyecto Class4Crypt. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada a la criptografía asimétrica y la analogía de los candados. La agenda que tenemos es la siguiente. 1. Buscando enviar un secreto en un medio de transmisión seguro. 2. Primer escenario con un único candado del receptor. 3. Segundo escenario con dos candados del emisor y del receptor. 4. En criptografía el orden será siempre muy importante. Y 5. Soluciones al problema de enviar un secreto en un medio de transmisión seguro. Analogía de la cifra con los candados. Todos conocemos lo que es un candado. Todos sabemos que el candado tiene un par de estados. Estado abierto, estado cerrado. Para llegar al estado cerrado, sencillamente giramos el candado y hacemos clic. Y en este caso, lógicamente, hemos hecho una operación del tipo pública. Cualquier persona puede un candado abierto, pues girarlo y hacer clic para cerrarlo. Diremos entonces que eso lo podemos asociar a una operación de cifra. Para cifrar, lo que hacemos es, sencillamente, girar el candado, apretar, ¿vale? Y será, en este caso, una operación del tipo pública. ¿Qué sucede si lo que queremos es hacer abrir el candado? Lógicamente, solamente podrá abrir el candado la persona que tenga una llave, y no cualquier llave, la llave de ese candado. Tomamos esa llave, ¿vale? Y abrimos, y lógicamente, el candado se ha abierto y hemos hecho la operación inversa. Estos conceptos de operación inversa y operación directa son muy importantes en criptografía. Y entonces, lo que vamos a intentar hacer es hacer una analogía entre esta operación de los candados y luego con la criptografía. Para ver si, efectivamente, luego podemos llegar a lo que hoy en día se conoce como intercambio de clave. Es decir, entre un cliente, un servidor, entre un usuario A y un usuario B, se desean enviar una clave secreta, cualquier tipo secreto, en un medio que se conoce que por definición es inseguro, el medio de transmisión, y entonces, para poder utilizar esa clave, luego en el algoritmo de cifra. Que es lo que se llegó a encontrar hace muy pocos años. Es decir, en noviembre del año 1976, dos investigadores de Lonsard-Stanford, Diffie-Hellman, proponen un intercambio de clave que se conoce con su nombre, protocolo de intercambio de clave de Diffie-Hellman, y que lo veremos en la próxima clase. Lo que queremos llegar a la clase de hoy es ver hasta qué punto esta analogía de los candados me va a servir luego para poder aplicarlo, para enviar un mensaje confidencial de un extremo visor a un extremo receptor. Necesidad de intercambiar un secreto. Básicamente lo que tenemos aquí son dos protagonistas, Alicia y Bernardo, que viven en centros castillos, por ejemplo, del siglo XV, pero que muy a su pesar pues están enamorados y están físicamente separados. Desean enviarse mensajes secretos, por ejemplo, porque se van a jugar la próxima madrugada y entonces saben que por definición el medio de transmisión es inseguro y se lo quieren enviar de forma confidencial. Para eso, planean un método y el método consiste en una caja fuerte, muy segura, a prueba de balas, a prueba de fuegos, etc. Esta especie de cofre que veis aquí y que luego pues tienen un conjunto de candados. Vamos a hacer una aproximación con un solo candado, vamos a ver que eso tiene ciertas deficiencias, luego haremos una aproximación con dos candados, vamos a ver que eso funciona a veces sí y a veces no y entonces vamos a ver cómo podemos solucionar para que esa aproximación con dos candados funcione siempre y ya lleguemos a lo que nos interesa que sería un intercambio de clave como hoy en día se utiliza en este caso en Internet. Primer escenario, un solo candado. Si Alicia quiere que Bernardo le envíe documentos confidenciales lo que hace es que le entrega una caja y le entrega un candado, ambos abiertos, la caja y el candado y entonces cuando Bernardo quiere enviarle un documento secreto a Alicia sencillamente pone el documento dentro de la caja y cierra la caja con el candado de Alicia. Una vez que termina eso, le entrega la caja a un mensajero, el mensajero se lo envía ¿de acuerdo? ¿y entonces qué sucede? Sucede que solamente Alicia que tiene la llave de ese candado será la que podrá leer el documento. Alicia entonces con su llave abre el candado y puede leer el mensaje secreto que le ha enviado Bernardo. Parece que todo funciona muy bien pero las cosas no serán todo lo que parecen cuando trabajamos este tipo de escenario a un escenario del tipo cifra o de criptografía. Habrá que cumplir con ciertos requisitos especialmente como veremos más adelante los requisitos de los conceptos de los inversos. Bien, hagamos entonces un simil de este tema de los candados con la criptografía. La podríamos hacer con criptografía actual que se usa hoy en día pues por ejemplo criptografía del tipo exponencial o de potencia modular como utiliza RSA, Difigelman, pues el Gamal que es un número base elevado a un exponente reducido a un módulo pero en este caso lo dejaremos eso para la próxima clase la semana que viene lo que usaremos aquí va a ser solamente criptografía muy básica criptografía de la llamada clásica algoritmo de César y similares para ver que en algunos escenarios en algunos entornos el tema funciona y en algunos entornos no funciona y luego lo que tenemos que ver es cómo solucionamos cuando no funciona. ¿Vale? Bien, supongamos entonces que Alicia lo que comparte Bernardo es este candado abierto también le comparte una caja que está abierta lógicamente y le comparte además un alfabeto de cifra. Aquí ya tenemos un pequeño problema si le comparte un alfabeto de cifra para que Bernardo cifre ese documento y entonces solamente ¿Vale? La caja no existe lógicamente ahora no solamente lo pueda leer nada más que Alicia ya tenemos un pequeño problema ¿Cómo se lo envía? Hemos dicho ya que el canal es inseguro por definición pues entonces no tiene sentido enviar un mensaje secreto y para enviar ese mensaje secreto que no es vulnerable antes tener que haber enviado pues un sistema de cifrado donde están las claves en este caso la clave que utiliza Alicia para cifrar es que a las letras del abecedario en este caso pues de la A hasta la Z le aplica un desplazamiento de 5 letras a la derecha es decir el quitogama C sub i es igual al mensaje mi es decir cada letra más un desplazamiento igual a 5 de forma tal que la letra A minúscula que es el 0 la B minúscula es el 1 la C minúscula es el 2 la D minúscula es el 3 la E minúscula es el 4 y la F minúscula es el 5 con lo cual pues si os fijáis la letra A minúscula se cifra como F que es el 5 sencillamente he desplazado todo 5 a la derecha ¿Qué sucede? lógicamente pues A, B, C y D pasarán aquí al final de todo como parte del quitogama porque estamos trabajando en módulo 27 bien una vez que hago esto de aquí pues sencillamente hago la operación de cifra Bernardo debe cifrar el mensaje N o S de nos nos vamos mañana y para cifrar N o S busca donde está la N y que usa pues Alicia del texto en claro N se cifra como R yendo de arriba hacia abajo lo que obtengo es el cifrado y yendo de abajo hacia arriba lo que obtengo es de cifrado ¿verdad? bien pues la N se cifra como R luego la O se cifra como T como se ve y luego la S se cifra como X lo que envía es R, T, X etc, etc ¿Qué tiene que hacer Alicia? como tiene exactamente comparten el mismo alfabeto de cifrado Alicia ve que le llega la R y si le llega la R Alicia entonces va de abajo hacia arriba y obtiene la N como texto en claro luego le llega la T B la T va hacia arriba y obtiene la O como texto en claro y lógicamente es bastante obvio darse cuenta que lo que obtiene Alicia es nos vamos mañana es decir aquí ha funcionado todo bien pero tenemos un pequeño problema ha funcionado bien pero ha tenido que intercambiar Alicia con Bernardo su alfabeto de cifra que incluso podría cambiarlo pues cada 2 por 3 que sería recomendable ¿no? y entonces está enviando algo que debería ser secreto entre ellos en este caso pues lo está enviando por un canal de tipo inseguro entonces no funciona del todo bien y vamos a ver si podemos hacer pues otro tipo de escenario en donde en vez de un candado haya un par de candados segundo escenario dos candados como veis aquí Alicia y Bernardo comparten una caja que tiene dos candados un candado lógicamente es de Alicia con las llaves de Alicia y otro candado de Bernardo con las llaves de Bernardo ¿qué es lo que se haría? Alicia si quiere enviarle un mensaje secreto a Bernardo en este caso otra vez nos vamos mañana pues pone el mensaje en la caja que estaba abierta la cierra ¿vale? con el candado de Alicia y se la entrega al mensajero el mensajero le envía la caja a Bernardo y evidentemente va protegido el testo claro porque va dentro de la caja que no es vulnerable y que además pues se va con un candado y Bernardo cuando le llega a la caja reconoce que es de Alicia por lo que sea por el candado etcétera y entonces también le pone su candado es decir en este momento lo que la caja tiene son dos candados la operación de cerrar el candado de Alicia es decir cifrar y la operación de cerrar el candado de Bernardo también cifrar va de vuelta el mensajero con la caja ya con los dos candados hacia Alicia y Alicia entonces hace la operación de descifrar abre su candado le entrega otra vez la caja se la entrega al mensajero y el mensajero ahora va con la caja solamente con el candado de Bernardo cuando llega al extremo de Bernardo pues entonces Bernardo utiliza su llave del candado abre ese candado abre la caja y obtiene el texto secreto si nos fijamos el texto siempre ha estado bien protegido durante toda su transmisión y no ha tenido que transmitirse absolutamente nada privado nada secreto anteriormente a ese tipo de operación es muy interesante con lo cual habrá que ver si esto me funciona bien haciendo la analogía con la criptografía entonces vamos a ver si esto lo podemos utilizar con criptografía aquí tenemos un ejemplo muy sencillo con cifrado del César otra vez versión 2 en donde como veis pues Alicia trabaja en el módulo 27 las 27 letras del español y el C sub i el que tengamos C sub i será igual al mensaje mi más un desplazamiento igual a 5 como lo haya hecho y en el caso en este caso de Bernardo lo que usa es otro alfabeto distinto que dice que C sub i el que tengamos C sub i es igual al mensaje mi letra 1 2 3 4 etc su código más 2 de acuerdo bien pues lo que puedo hacer es que puedo automáticamente generarme aquí un alfabeto descifrado y entonces pues exactamente si todo le desplazo más 5 lógicamente la a minúscula se cifra como f que es el 5 la b minúscula como g y como veis lógicamente aquí al final del alfabeto descifrado delicia aparecen a, b, c, d porque son los 5 que yo he desplazado lo mismo sucede con Bernardo en donde la a y b vale aparecen aquí abajo de todo en el alfabeto descifrado porque he desplazado 12 12 12 dos letras hacemos la operación de cifra y todo funciona otra vez perfectamente bien vamos a hacer solamente nada más que una una columna para no alargar demasiado alicia debe ser a su candado operación de cifra la letra n la cifra con lo cual la letra n alicia se cifra como r de arriba hacia abajo la cifra vale la n la cifra como r se lo pasa a Bernardo y Bernardo también tiene que cerrar su candado para cerrar su candado Bernardo cifra cifra la r la r de Bernardo es esta que está aquí la cifra como t ¿de acuerdo? la r como t y entonces la r cifra como t ahora viene la parte de cifrado esto se la t se le envía a Alicia y Alicia va a tener que decifrar va a saber dónde está la t entonces se decifra y buscamos aquí la t digamos aquí está la t como cifrado que corresponde a texto en claro en o con lo cual Alicia cifra la t como o a continuación la o le llega a Bernardo y Bernardo va a tener que hacer también la operación de cifrado abrir su candado ¿verdad? con lo cual pues busca cuál es la o ¿de acuerdo? busca la o y como veis aquí la o cifrado corresponde a la n de texto en claro y si os fijáis nos aparece la n de nos hacemos toda la operación de todos y como veis nos aparece nos vamos mañana es decir se ha recuperado el mensaje sin ningún secreto sin ningún problema y hemos hecho una operación del tipo cesa con dos candados vale muy bien aquí solamente hemos desplazado ¿qué sucede? si en vez de desplazar hacemos otro tipo de operación también en la cartografía clásica que se hace como decimación es decir multiplicar el código de cada letra por una constante en este caso pues Alicia multiplica por dos es un valor válido porque como trabajamos en módulo 27 y 27 es 3 al cubo 3 por 3 por 3 entonces este número de multiplicación no debe tener ¿vale? factores en común con 27 o con 3 en este caso pues el 2 no tiene el factor de eso en común con 3 con lo cual será un número válido y que entonces quiere decir que tenga inverso multiplicativo básicamente el inverso de 2 ¿vale? el módulo 27 es igual a 14 14 por 2 es 28 28 módulo 27 es igual a 1 con lo cual si aquí Alicia multiplica por 2 ¿vale? cuando cifra cuando descifra no va a poder dividir por 2 eso está prohibido va a tener que multiplicar por 14 por su inverso lo mismo sucede con Bernardo Bernardo multiplica todo el texto por 5 con lo cual fijaros que a la minúscula se cifra como A la B como F la C como K etc hace este tipo de alfabeto descifrado y aquí exactamente lo mismo cuando cifra multiplica por 5 pero cuando descifra no va a poder dividir por 5 va a tener que multiplicar por el inverso de 5 y el inverso de 5 en módulo 27 es igual al 11 porque 5 por 11 es igual a 55 55 módulo 27 es igual a 1 porque es igual a 27 multiplicado por 2 más 1 ¿de acuerdo? con lo cual está todo perfecto ambos comparten solamente el módulo nada más pero cada uno tiene su alfabeto de cifra y no ha tenido que ni Alicia decírselo a Bernardo ni Bernardo decírselo a Alicia no se ha compartido absolutamente nada antes por ese canal hacemos la operación y otra vez hacemos lo mismo es ya repetitivo Alicia cifra la n la n de Alicia la cifra como z ¿de acuerdo? luego tiene que cifrar José Bernardo de la suca andado ¿de acuerdo? y entonces busca la z y la z de Bernardo se cifra como v aquí están las dos opciones de cifrado y ahora verán las dos de cifrado la v que recibe Alicia ¿de acuerdo? va a tener que cifrarlo y si aplicáis la v corresponde en este caso a la l minuscola ¿vale? y entonces la v la cifra Alicia como la l la v como l y luego le llega la l en este caso a Bernardo y Bernardo busca ¿dónde está la l? aquí está la l y la cifra como n otra vez tenemos nos vamos mañana es decir todo funciona muy bien la pregunta es ¿esto va a funcionar siempre? o solamente en algunos casos si otros casos no pues vamos a ver que no siempre funciona aquí ha funcionado muy bien porque nos ha ido muy bien el tema de los inversos aditivos y los inversos multiplicativos lo veremos dentro un momentito pero nos ha ido fatal con respecto al tema de si yo uso otro tipo de operación de cifrado que no sea ni decimación ni desplazamiento fijaros los candados y la cifra afín usaremos otro tipo de cifra también muy conocida en la criptografía del tipo clásica en este caso lo que se hace es que se multiplica ¿vale? el la letra de cada de cada letra que vaya a cifrar por un número en este caso por 5 hace Alicia y luego le desplaza más 18 lo mismo hace Bernardo Bernardo multiplica por 13 ¿vale? y le desplaza más 6 el desplazamiento puede ser siempre cualquiera entre 0 y 26 no hay ningún problema en cambio los valores de multiplicación debe tener inverso con lo cual como dijimos antes no debe tener factores con 3 el número 5 es adecuado ¿de acuerdo? porque no tiene factores con 3 con lo cual si existirá el inverso de 5 en módulo 27 y el número 13 también es adecuado porque tampoco tiene factores con 3 y entonces si existe el inverso de 13 en módulo 27 ¿de acuerdo? hacemos la operación y aquí nos encontramos con un pequeño problema si tipamos la N a través de Alicia Alicia busca la N y la N se cifra como C hasta ahí está todo bien ¿de acuerdo? luego tiene que hacer la opción de será candado Bernardo Bernardo recibe la C busca la C y la C la cifra como F de arriba hacia abajo hasta ahí todo muy bien ahora lo que tiene que hacer Alicia es abrir el candado ¿no? con lo cual Alicia recibe la F ¿de acuerdo? y aquí está la F de Alicia que recibe y entonces eso corresponde a la letra S Alicia ha adecuado S ahora le envía la S a Bernardo ¿de acuerdo? Bernardo busca la S y como es la S está aquí y obtiene la letra B si os fijamos ahora no se obtiene el texto caro se obtiene B, D, H K, O, A, D, H A, O, C, O, P, O no tiene absolutamente nada que ver con nos vamos mañana ¿qué ha sucedido aquí? ha sucedido en que las cosas en criptografía hay que hacerlas con orden si no se hacen con orden algunas veces funcionan como vimos antes por el tema de los inversos que funcionan bien pero aquí no funcionan pasaría lo mismo si tanto Alicia como Bernardo eligen aquí un alfabeto de cifras ese que está en color amarillo y en color verde de tipo aleatorio por ejemplo sin ningún tipo de ecuación la A se cipa como J la B como H la C como U la D como L la E como F la F como K la K como B en fin totalmente aleatorio pues tampoco se obtiene la operación de descifrado entonces hay que hacer algo para poder utilizar este ejemplo de los candados utilizarlo para un intercambio de clave y para eso vamos a ver más adelante que lo que hay que usar son las funciones de un solo sentido ¿vale? o funciones unidireccionales vamos a comprobar este ejemplo anterior el ejemplo anterior es el que vimos aquí ¿de acuerdo? este ¿vale? en que lo da B, D, H y termina en Como y para eso vamos a utilizar el software llamado CryptoClásicos que se puede descargar fácilmente ahí tenéis la URL para descargarlo lo que sí os muestro son las capturas de pantalla porque luego cuando muestro el software ahora en la clase cuando hay ventanas abiertas además de la ventana principal el programa con el cual edito los vídeos no me los muestra entonces sencillamente para que sepáis que donde aquí pone como veis clave afín decimación A igual a 5 desplazamiento B igual a 18 para el caso de Alicia en la siguiente para el caso de Bernardo decimación 13 ¿vale? y desplazamiento B cuando ambos cifran ambos tienen el candado a continuación ambos van a abrir el candado ahora va a desplazar Alicia si Alicia descifra con decimación 5 y desplazamiento 18 cuidado que eso son las operaciones descifrado luego habrá que hacer operaciones de descifrado que corresponden a trabajar con los inversos y lo mismo va a hacer en este caso Bernardo destacado bien pues esto que aquí aparece lo vamos a mostrar sencillamente usando software y para eso entonces vamos a quitar la ventana la ventana de PowerPoint si os fijáis aquí lo que os estoy mostrando es la ventana de del de un programa llamado Crypto Clásicos y arriba de todo tenemos la primera ventana de arriba corresponde a la ventana de Delicia y la segunda ventana de abajo corresponde a la ventana de Bernardo voy a quitar de momento la webcam para estar pendiente de la webcam luego la recupero y entonces si os fijáis aquí donde estoy yo ahora moviendo el ratón que vosotros aquí no veis nada por lo que decía antes aquí me aparece lo que estaba en la captura de pantalla decimación 5 desplazamiento D igual 18 y lo mismo que abajo para Bernardo aquí abajo Bernardo vale he dado a la opción de clave y aparece decimación 13 y desplazamiento 6 que vamos a cifrar sencillamente vamos a cifrar el mensaje nos vamos vale puede ser mayúsculas o minúsculas da lo mismo nos vamos mañana ese era el texto en claro lógicamente trabajamos en módulo 27 con lo cual los espacios en blanco minúsculas minúsculas sentadas punto y coma coma todos desaparecen solamente se quedan nada más que letras mayúsculas y entonces voy a cifrarlo con Alicia Alicia de arriba uso como veis la opción de cifras aquí le doy a donde pone cifrar pincho cifrar y aquí he cifrado vale ese texto que como es pues es igual a lo que aparecía antes vale el que aparecía CMF etc terminaba en RCR bien ese valor que aquí estoy seleccionando es el que voy a enviar a Bernardo y que Bernardo también va a tener que cifrar porque Bernardo cierra también el candado con lo cual le digo control C lo envío acá abajo este es el valor que envío a Bernardo con la clave que tiene Bernardo Bernardo también lo cifra es decir también cierra el candado y como veis le sale pues FAQ terminado con XFX ¿de acuerdo? bien este valor ahora Bernardo se lo envía a Alicia y ahora Alicia va a tener que abrir el candado ¿no? con lo cual este valor que está aquí abajo este se lo envía Bernardo aquí a Alicia como veis aquí lo he puesto en la parte de arriba y entonces ahora lo que tengo que hacer es que tengo que darle a descifrar ¿para qué? para usar el inverso multiplicativo el inverso aditivo la operación de descifrado cuando yo descifro Alicia está en este caso abriendo su candado como veis que ahora aparece pues RSRP y terminado por MSN ¿está claro? este último valor es el que yo tengo que enviarle a Bernardo para que Bernardo lo descifre si Bernardo ahora lo descifra es decir también abre su candado pincho aquí donde pone descifrar y si os fijáis me aparece lo que vimos en la diapositiva anterior que ahora os la muestro que comienza por BDH y termina por COMO lo muestro anterior lo muestro y lo veis aquí os fijáis que comienza por BDH y termina por COMO es decir no he recuperado el texto el candado ¿sacaron? bien recupero mi webcam y entonces seguimos con este ejemplo esto aquí ya lo vimos de ver pues la captura de pantalla para que la tengáis vosotros y tengáis la URL de donde podéis descargaros el programa Crypto Clásicos y entonces pasamos al siguiente apartado que dice la importancia de los inversos aquí los inversos han jugado un papel muy importante en el caso del cifrado del tipo César el inverso del tipo aditivo el inverso aditivo ya haremos una clase de inversos dentro de poco el inverso aditivo siempre existe es el complemento al cuerpo o es la operación inversa de tipo sumativa me explico si yo desplazo más 5 letras en el abecedario ¿vale? en el alfabeto pues entonces ¿qué va a suceder? va a suceder que para descifrar tú en vez de hacer más 5 tienes que hacer menos 5 o también puedes hacer 27 menos 5 puedes hacer más 22 que sería el complemento ¿de acuerdo? es decir el complemento de 5 en módulo 27 ¿cuál es? 22 porque 22 más 5 es igual a 27 27 en módulo 27 es igual a 0 que es la identidad de la suma ¿de acuerdo? y lo mismo sucede con el caso de la multiplicación en la multiplicación he utilizado he multiplicado ha multiplicado a Alicia y luego ha multiplicado a Bernardo y luego ha hecho la operación con el inverso a Alicia y luego la operación con el inverso Bernardo cuando ha hecho el descifrado y también ha funcionado perfecto fijaros en el primer caso Alicia desplaza más 5 y Bernardo desplaza más 2 luego Alicia desplaza menos 5 y Bernardo desplaza menos 2 es decir en el fondo que lo que han hecho al texto en claro los dos se han desplazado más 7 y luego cuando han descifrado han hecho menos 7 con lo cual la ha recuperado el texto en claro bastante obvio en el segundo caso Alicia multiplica por 5 y luego Bernardo multiplica por 2 al descifrar Alicia ha usado el inverso de 5 en módulo 27 que era el número 11 eliminando si su cifra y Bernardo ha usado el inverso de 2 en módulo 27 que es el 14 también eliminando su parte de cifra ambos son inversos multiplicativos en el fondo también podemos hacer algo similar al caso anterior es decir si Alicia multiplica por 5 y luego Bernardo multiplica por 2 es como si ambos hubieran multiplicado por 10 está claro en el caso del descifrado se ha usado multiplicar por 11 y multiplicar por 14 multiplicar por 11 que fue en el caso de Alicia que era el inverso de 5 y multiplicar por 14 en el caso del inverso de Bernardo que era el número 2 si hacemos observación 11 por 14 módulo 27 me da 154 si lo reduzco en módulo 27 me sale 19 y lógicamente no casualmente sino que lógicamente 19 es el inverso de 10 en módulo 27 es decir en toda la operación de cifra lo que he hecho es multiplicar por 10 y en el descifrado he multiplicado por 19 que es el inverso de 10 está claro bien pues esto entonces había funcionado muy bien con estos sistemas simples pero cuando ya hice algo un poquitín más complicado en este caso de la cifra fin multiplicación más desplazamiento o bien he puesto un alfabeto totalmente aleatorio ya el asunto no funciona y lo más importante no es que no funcione en criptografía clásica aquí lo hemos hecho por simplicidad no funciona en criptografía del tipo asimétrica no funciona pues en los algoritmos que usamos hoy en día esto ya no se cumple con lo cual habrá que hacer algo especial para permitir que esta analogía de los candados que funcionaba muy bien a nivel de esa caja con dos candados funcionó todo perfecto pero cuando ya pasamos a criptografía comenzó a fallar lo que se va a encontrar es que para que esto funcione bien hay que utilizar lo que se llaman las funciones unidireccionales y básicamente en el caso de Diffie-Hellman la función que se utilizó fue la función de en este caso del problema del logaritmo discreto que vemos en este momento es decir si se podría utilizar la criptografía los candados perdón para hacer un símil con la criptografía pero hará que usar funciones de una sola vía hay muchas funciones matemáticas de una sola vía hay unas cuantas entre ellas está el problema ¿vale? del logaritmo discreto ¿qué es el problema del logaritmo discreto? tenemos una lección solo de eso pero el problema del logaritmo discreto es que un número llamado base elevado a un exponente por ejemplo llamado x módulo p un firma guaquera me da un resultado por ejemplo supongamos que el número base sea el número 2 por ejemplo luego en su momento veremos que es una raíz primitiva pero eso en su momento lo veremos con calma entonces el número base es 2 y lo leo a un número privado 1000 por ejemplo mi número privado es 2000 ¿vale? ese es mi número x que nadie más que yo conoce y lo voy a reducir a un módulo un número primo relativamente pequeño 1999 el resultado eso de 2 elevado a 2000 1999 me da un número cualquiera me da igual que sea el 384 que el 519 que el 786 me da exactamente lo mismo lo que sucede es que cualquiera persona que vaya a intentar atacar ¿vale? va a conocer el valor de la base el número 2 va a conocer el número primo 1999 y va a conocer el resultado de su operación que yo he hecho por ejemplo el 789 lo que no conoce es el número x que está en el exponente entonces tiene una opción que sería hacer un ataque por suerte de luta ¿vale? como conozco todos los números y me falta el exponente yo pregunto ¿será el exponente 2, 3, 4, 5, 6, 7? y claro si el número es 2000 lógicamente lo encuentro tremendamente rápido en nanosegundos lo encuentro pero ¿qué sucede si ese exponente x es el resultado por ejemplo de una función hash 256 SHA256 que son 256 bits intentar adivinar eso lo tenemos bastante complicado existe una segunda ley de la termodinámica que dice que atacar una clave de 256 bits es decir 2 elevado a 256 intentos no hay energía en el sol suficiente para alimentar un supercomputador que tenga un consumo mínimo de energía para poder hacer ese cálculo entonces lógicamente por fuerza luta no lo voy a poder hacer con sistemas reales actuales hay otros algoritmos que en su momento comentaremos cuando vamos a probar los algoritmos discretos paso gigante paso nano en fin unos cuantos pero todos tienen un comportamiento del tipo exponencial por así decirlo o no polinomial es decir cuando los números del primo p son muy grandes entonces el tiempo se hace exorbitante no hablamos de miles de millones de años sino que como digo hablamos de miles de miles de millones de veces la edad del universo para poder romperlo vale en media bien entre estas funciones para poder pues hacer la analogía de los candados para el intercambio de clave está este famoso problema el PLD el problema del logaritmo de izquierdo que estos investigadores Diffie Herman en noviembre del año 1976 lo propusieron en su protocolo de intercambio de clave que permite enviar una clave entre dos usuarios que están separados físicamente y enviarla de forma computacionalmente segura que quiere decir que cualquiera puede intentar atacarlo si, intentar si pero en la práctica poder lograrlo jamás porque no hay como digo energía suficiente en el universo para poder alimentar un supercomputador que haga eso bien el intercambio de clave de Diffie Herman lo veremos en la clase siguiente hoy día estamos solamente viendo nada más que el tema del símil de los candados decimos que en la criptografía el orden es muy importante hay que hacer las operaciones en el extremo receptor de forma inversa me explico supongamos y lo veremos en criptografía cuando hagamos RSA y sistemas de cifra más adelante si hago una operación de firmado digital y a continuación esa firma digital ese número lo cifro para que vaya confidencialmente al destinatario entonces el destinatario de acuerdo va a tener que hacer la operación inversa es decir primero va a tener que descifrar y luego comprobar la firma por el contrario si lo que yo hago es enviar algo de confidencial es decir hacer una cifra y el número final que sale de la cifra yo lo firmo digitalmente el usuario destino va a tener que primero comprobar la firma y luego descifrar es decir las cosas hay que hacerlas en ese orden pero justamente en el orden inverso y no es lo que sucedía en el caso del símil de los candados porque si os acordáis Alicia cifraba Bernardo cifraba Alicia descifraba y Bernardo descifraba no si aquí se Alicia cifra Bernardo tiene que descifrar automáticamente vale o en ese orden si Alicia hace un par de operaciones Bernardo debe hacer operaciones en forma inversa hasta claro vale entonces eso es muy importante en criptografía y lo vamos a tener presente cuando hagamos más clases de criptografía de tipo simétrica y no trabajemos solamente con este con este símil de criptografía clásica sino que de criptografía moderna y vais a ver que si las cosas no se hacen en orden no se recupera el mensaje hay que hacerlas en orden pero justamente en orden inverso vale ¿cuál va a ser entonces la solución? además de utilizar estos que se llaman las funciones de una sola dirección o funciones unidireccionales será que esa clave que siempre había sido una clave secreta hasta el año 1976 la clave era única os acordáis que en la criptografía se basaba en que el secreto debía estar solamente recibida más que la clave los principios de Kerkhoff entonces pues lo que se va a hacer es que esa clave se va a partir en dos pedazos una parte muy muy pequeñita que va a ser conocida como clave pública que todo el mundo conoce ¿vale? y una parte muy 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 grande que va a ser conocida como clave privada quizás esto es más propio hablar de un sistema del tipo de RSEA pero para que os quede más o menos claro el concepto de qué significa clave privada y clave pública lo importante es que esa clave pública si yo quiero a partir de la clave pública encontrar la clave privada lo tendré muy complicado excepto que sea el dueño de la clave no lo puede encontrar me enfrentaré a un problema como enfrentaba aquí el atacante del problema logaritmo discreto en que voy a tardar cientos de miles de millones de años y no voy a encontrar esa clave ¿por qué? porque justamente la clave grande es un número muy grande la clave privada perdón es un número muy grande entonces no lo puedo adivinar por falta ¿de acuerdo? bien pues entonces lo que decimos a continuación es que quien no tenga en algunos casos una trampa en este caso va a ser el caso de RSA o algún secreto que solamente conoce al dueño no va a poder reducir a partir de la clave pública la clave privada el dueño evidentemente que sí el dueño podrá calcular la clave pública ir de la pública a la privada de la privada a la pública sin ningún problema los que no somos dueños de la clave solamente conoceremos los datos públicos y conociendo datos públicos lo tendremos muy difícil de poder encontrar ese dato privado para terminar veamos las conclusiones de entonces establecer número 1 si se comparte un candado solo abierto y además pues sería hay una caja pues sería entonces tremendamente sencillo pero si os fijáis si luego pasamos a una analogía en criptografía vemos que hay que enviar un algoritmo de cifra y ese algoritmo de cifra en este caso pues hay que enviar algún tipo de clave ¿vale? en el algoritmo que utilizamos aquí que en el tipo de César lógicamente prácticamente no existe una clave no podríamos decir que el desplazamiento más 3 o más 4 o más 5 sea una clave propiamente dicha pero tenemos que dar ese dato hay que entregarlo y lógicamente ese dato no había que entregarlo con lo cual el concepto de un solo candado este escenario no nos sirve vimos el escenario de dos candados en dos candados la cosa funcionaba muy bien cuando hicimos la operación de desplazamiento puro tipo César funcionó bien cuando hicimos decimación pura multiplicación funcionó perfecto porque aquí los inversos pues nos ayudaron pero cuando hicimos otro tipo de operaciones o poner el alfabeto descifrado de forma pronunciada aleatoria o poner un cifrado del tipo afín multiplicar el texto en claro y luego desplazarlo entonces ya no se recuperaba el secreto esto entonces dice que pues si la analogía de los candados la puedo utilizar como cifra diciendo que abrir el candado es una operación de tipo privada y cerrar el candado es una operación de tipo pública la puedo hacer pero entonces debo tener cuidado con los inversos en las operaciones para que esto funcione de forma correcta en este caso hay que seguir un cierto orden como hemos dicho y además habrá que usar unas funciones de un solo sentido en el caso de intercambio de CAVE lo que usaron Diff y Herman en el año 1976 fue este problema PLD el problema del logaritmo discreto que ya dedicaremos una clase para ello antes de terminar pues por favor con ahora en este caso como sabéis es un proyecto pues sin ánimo de lucro si en general te ha gustado este vídeo si has aprendido algo nuevo si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías pues sencillamente pones un me gusta en YouTube ¿vale? y están contentos todos si deseas expresar cualquier tipo de opinión o cualquier tipo de preguntas o cualquier tipo de dudas puedes hacerlo directamente en el canal de YouTube nuevamente yo contesto en 24 horas 40 horas como mucho y además es interesante que las dudas las vayáis explicando allí en ese mismo canal por último rectura recomendada aquí tenéis la lección número 3 de sistemas de cifra con clave pública este es un proyecto de intypedia ya pues un poquito antiguo del año 2010 tenéis un vídeo donde habla pues cómo son los sistemas de clave pública y muchas cosas de las que hemos dicho aquí están en ese vídeo y si queréis descargaros lo que sería en este caso pues el guión el guión que se utilizó para ese documento intypedia lo tenéis en la página que está más abajo en el pdf y por último para quien no conozca del todo lo que es las funciones de una sola dirección aquí os he puesto un enlace muy simple a wikipedia donde tenéis en inglés que está bastante mejor que en español que tenéis alguna idea de qué significan estas funciones de una sola dirección que se usa muchísimo en criptografía muchísimo se va a usar en criptografía lo vamos a ver en próximas clases que va a ser de un uso bastante importante bien con esto lo que voy a hacer es que voy a subir el volumen del audio porque ya comenzamos a despedirnos y dar los créditos finales voy a quitar también la webcam para que no esté pendiente de ella y a continuación pues ya os digo muchas gracias por estar allí vamos a poner la música y entonces pues deciros sencillamente que tenéis estas videoclases están subidas al canal Clash for Crypt que tenéis en este caso en Youtube podéis ir directamente a Youtube y preguntar por Clash for Crypt o bien pues es más cómodo suscribirse al canal para que os llegue la información nada más yo subo el vídeo os llega automáticamente un correo diciendo que el vídeo se ha subido también tenemos como veis un Twitter de una red social para mayores comentarios la licencia de los créditos tanto la documentación que subo a PDF para que la descarguéis de esta presentación como este documento pues multimedia que está en Youtube pues tiene pues licencia Creative Commons de acuerdo es la más restrictiva si queréis reconocimiento no comercial y sin hora derivada pero cuando se hacen documentos del tipo públicos y totalmente gratuitos hay que poner ese tipo de licencia Creative Commons porque ya sabéis lo que sucede en internet vale bien pues con eso yo me despido hasta la que hace la semana que viene que venimos aquí Gilman hasta el martes 10 de marzo y nada más muchas gracias por estar allí encantado de estar con vosotros nada más hasta luego chao chao adiós y y y y y y y y